Estamos manifestándonos en el marco de la continuación de las paritarias docentes de la provincia de Buenos Aires y lo que nosotros vemos es que estas paritarias que comenzaron el 5 de enero de este año se están llevando a puerta cerrada por el frente gremial que está encabezado sobre todo por la conducción del gremio de Suteba que es la agrupación celeste liderada por Varadel con los funcionarios y las bases, quedamos afuera, nos enteramos de esto por los medios de comunicación no se llamó asamblea a finalización del año pasado para que se llevara una postura de todos los docentes para discutir con los funcionarios de turno y vemos que lo que se llevó a cabo de este acuerdo del 8 y el 10% en retroactivo en enero como un ajuste del año pasado es muy bajo por lo que hubo la devaluación que nuestro sueldo a comparación del aumento y la devaluación que hubo en el año fue de un 20% entonces mínimamente tendría que haber habido un aumento en ese sentido y por otro lado no tenemos muchas expectativas sobre estas paritarias que se van a llevar hoy en día porque lo que nosotros vemos es que hay un acuerdo de las conducciones con el gobierno de turno para seguir ajustando la conducción hoy en día es una cadena de transmisión de la política de los gobiernos que es seguir ajustando a todos los trabajadores así que nosotros llamamos a todos los trabajadores docentes los trabajadores en general a redoblar lo que fue la lucha de todos los sectores del año pasado porque fue el año pasado, fue muy cercano y este año podemos dar una pelea mucho mayor